En la mañana del jueves 8 de octubre se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo la entrega de premios a los ganadores del concurso literario Mi Ciudad. El acto estuvo precedido por la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Amalia Otero y el Secretario de Gobierno Gustavo Torres, quienes hicieron entrega del diploma y el cheque correspondiente. Queríamos hacerlo más formal, dado que por las inclemencias del tiempo, el día del aniversario de Maipú lo hicimos con un tiempo muy acotado y nos parecía lindo poder entregar además el diploma y también el cheque pertinente en este nuestro ámbito. Es para nosotros una alegría, además de recibir ustedes esta premiación, la respuesta a esta convocatoria, que fue unos cuentos realmente muy interesantes, nos ha comentado así el jurado, ya los van a traer para poder después difundirlos y me parece maravilloso la participación de ustedes. de los jóvenes también y de todos ustedes. En función de esto, le voy a decir a la señora Margarita Emanuele, que pase aquí a recibir de manos del señor Gustavo, el cheque. Es el tercer premio. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Ahora, la señora Victoria Negri, que obtuvo el segundo premio. Felicitaciones. Felicitaciones, Victoria. Gracias. 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 Sí, ahí tendría que poner el documento y la firma. A los file do sims. Muchas gracias. Ahí está el documento. Esta es la premiación en la categoría adultos. Buen día. Contaba una historia de una familia, digamos, realmente sacada de la vida real. Una historia que, digamos, tiene todo un trayecto que es casi habitual y el final es un poco distinto y el final, la verdad, que es un poco sorpresivo, digamos. ¿Siempre se detenido así por escribir? Sí. Lo que pasa es que no escribo habitualmente para dejar escrito, pero sí, cada tanto escribo. Me gusta mucho escribir y me encanta leer, que seguramente por eso es que cada tanto uno escribe. Cada vez que la biblioteca hace alguna cosa, casi siempre participo, sí. Bueno, sí, lo mío fue, soy adoptada de Maipú, así que me costó qué podía hacer, porque vos decís, hay vivencias, pero era cuento breve. Así que me imaginé mi infancia, donde iba a recorrer el campo con mi papá, pero lo puse en masculino, bueno, porque pongo una parte donde los peones están comiendo y cuentan la historia y salió lo de la laguna Caquel, no, perdón, de los difuntos. Entonces ahí desarrollé todo y me vengo de grande a Maipú. Bueno, muy buenos días. Mi cuento abordaba la temática del fútbol, es simplemente el desarrollo de un partido en un potrero que aborda distintos lugares de Maipú, un tanto ficción y también un tanto realidad que transcurrió hace un tiempo cuando se jugaban esos partidos entre colegios o entre divisiones, como se decía anteriormente, y eso es un poco lo que es la trama del cuento. Escribo, generalmente. Escribí en un tiempo y ahora cada tanto escribo, trato de hacerlo un hábito, porque no solamente hay que escribir cuando uno está inspirado, porque se escribiría poco, digamos, entonces lo trato de hacer un hábito.